¿Aló? Ajá No me diga No me diga No me diga Ajá No me diga No me diga Ajá No me diga Hasta luego Yo, yo ¿Eh? ¿Quién era? No me dijo Yo, yo, yo Venga Hágame el favor y viene Venga ¿Ya? Sí, venga Allí en el rancho grande Allá donde vivía Allí en la rancherita Qué alegre me decía Qué alegre me decía Ay, me duele donde me senté Perdón, perdón Disculpe Qué bárbaro me senté Tengo una tachuela Perdón, yo, yo Duele Yo sé Por favor Otra vez Ay, 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 a la orillita Ay, 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 no es para tanto Sí, como no fuiste tú Ya, ya, ya Qué bonito Ok, yo, yo Mira, lo primero que tienes que hacer es saludar De verdad Sí Muy buenas noches, de verdad que estoy muy contento de estar aquí No sé en dónde estoy, pero estoy aquí Ya, ya, ya Está bien Porque yo he aprendido que vayas a donde vayas Sí Ahí estarás Ajá Siempre que pasa lo mismo ocurre igual Ya, 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 está bien, está bien Es que estoy muy profundo ahora Está profundo Ajá ¿Y de qué viene esa profundidad? Estoy estudiando de la palabra de Dios No Sí Y estoy grueso, 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 gruesísimo No En serio Óigame, ¿y a dónde está aprendiendo? El pastor me está enseñando No El pastor le enseña así Y le enseña la palabra de Dios Sí Yo le puedo hacer una pregunta La que quiera ¿Tú sabes qué son las epístolas? Claro que sí ¿Qué son las epístolas? ¿Las esposas de los apóstoles? No Ah, no Hasta los niños saben que no es eso Ah, no, no Por favor A mí se me hace que de las cosas del Señor Tú no conoces nada ¿Quién dice que no? Es más, yo leyendo Es más, le puedo hacer una pregunta La que quieran ¿Quién es la esposa de Jesucristo? Ay, yo no sabía que era casado O sea La palabra de Dios habla de la esposa ¿Sabe quién es la esposa de Jesucristo? No me gustan los chismes Al Señor no le gusta No, no es eso A ver ¿Quién es la esposa de Jesucristo? La esposa de Jesucristo ¿Qué quién era? ¿Quién era? ¿Pero ahora sí me tocó difícil quién era? La esposa de Jesucristo era Era Se llamaba Celia La esposa de Jesucristo es la Iglesia Celia La Iglesia Celia La Iglesia Celia ¿De dónde sacó que se llama Celia? Porque yo oía unos hermanitos cantar un corito que decía, y a su esposa se le ha concedido, no, 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 no es a su esposa se le ha concedido, menos más que bruto estoy, ya, 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 entonces yo, mira, a mí se me hace que de las cosas del Señor tú no conoces mucho. No, si yo conozco, ya yo te dije que estoy estudiando de las cosas del Señor y estoy grueso, grueso, grueso. ¿Te puedo preguntar más? Es más, leyendo la palabra de Dios me di cuenta que ahí está el primer accidente automovilístico. ¿Cuál primer accidente automovilístico? Cuando David mató a Goliat con una Honda, oiga, 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 ah, no, 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 no lo mató con una Honda, una Kawasaki, no, no, yo, yo, no. No, no, no era una moto, ah, no, no, era un arma, así se llamaba, era la Honda. ¿Qué ondas, no? Yo, 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 mira, yo, yo, me está haciendo pasar una vergüenza. Qué bueno, ya somos dos. Yo, 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 ah, por favor. Mírame que, yo, yo, hoy es una noche muy especial. Ay, qué bueno, aquí me ganas la lana que me den. No, 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 ya, 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 ya. ¿Qué van a pensar los hermanos de mí? No, si con solo huerte saben. Ya, 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 por favor. Yo, yo, mira, yo no quiero tener problemas. Oiga, es una noche especial. Ajá, una noche maravillosa. Sí. Y lo mínimo que nosotros debemos de hacer es pelear. That's true, yo no quiero pelear. You know, I don't like fighting. Yo no sabía que tú hablabas inglés. Oh, yes. Habla inglés. Oh, yes. Habla inglés. Oh, yes. Oye, es qué, domingo, ¿no? Ya, ya, es tan payaso. Ok, ok. Mírame. Vamos a hacer una cosa, yo, yo. Lo que yo voy a hacer en este momento. ¿Retirarse? No, 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 no me voy a retirar. Ah, no. Hi, pastor. How you doing? La única que está feliz es la esposa. No, los dos están felices, por favor. No quiero que tenga problemas. Voy a tener problemas con el pastor. I'm sorry. No, no. No veo la hermana con una sonrisa, de verdad. Ya, ya, está bien. Yo, yo, voy a hacer algo. ¿Qué va a hacer? Voy a traer a su hermano. Mi hermano no me quiere. ¿Cómo no lo va a querer su hermano? No. Mi hermano sí soy cholo. Mi hermano está más perdido que Adán y Eva el día de la madre. Óigame, óigame, óigame. A mí se me hace que no salió de Egipto ese varón. Ahí se quedó. No, 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 yo, yo. ¿Cómo es posible? Sí. ¿Y cómo se hizo usted que se hizo cholo? Se hizo cholo. Sí, se hizo cholo. Porque no le gusta andar acompañado. Siempre anda cholo, 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 cholo. Ya, ya, sea tan payaso. Mira, yo voy a traer a su hermano. No, no, no lo traigo porque él no me quiere. No, él sí te quiere. ¿Are you sure? Sí, sí, él te quiere. ¿Seguro? Sí. Gillo. ¿What's up, loco? ¿Te lo dije? ¿Está listo? I'm ready, carnal. Ven, ven. Está en la pura carne. No, 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 está bien. Gillo. Venga. Take it easy. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Venga. ¡Eh! Venga. ¡Eh! ¿What's up, raza? ¡Chequerá, locos! ¡Eh! Se lo dije. Ok, man. ¿Listens to this? Dane, me, Gillo. Aquí he llegado un estero que a la raza les haya gustado. Soy de long. Me gusta de asilón. Por eso yo les digo que les traigo la acción. Yo quiero que tu sada conmigo no te... ¡Ven, ven, corte, corte, corte otra vez! Pare, pare. ¿What's up, what's up, man? Ya, ya. Oh, men. De lo que digo. No, no, no. Él te quiere. Yo no sé hasta qué trajeron al enano este, men. Men, ya yo estoy cansado con este rollo, men. Me andaba llegando por todo lado, men. Y ahora me tiene de niñera con mi hermano, men. Ya yo estoy cansado con esto, men. No, yo me estoy yendo de este... ¡Gillo! Amén. ¿Qué está hablando? Estoy orando, Aarón. Estoy... ¡Ya, ya, se está payaso! Ok. Los hermanos aquí presentes... ¡Qué fanilión, loco! ¡Gillo! ¡Ve lo que le digo! Ya, ya, ya. Espere eso. Los hermanos aquí presentes tienen unas ganas enormes de que ustedes dos vayan a cantar. No, yo no quiero cantar, loco. ¿Otra vez estamos aquí en dónde? Estamos en la congregación. ¡Oh, men! Alagare, 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 alay, todo ese rollo. ¡Ya! Ven, conmigo no cuente, carnalco. Yo sí quiero cantar. ¿Usted sí quiere cantar? Sí, porque a mí sí me gustan las cosas del señor. De lo que le digo, men. Es medio loco el enano. ¡Gillo, ya! Ok. ¿Tú sí quieres cantar? Sí, yo quiero cantar. El hermano este me encandila cada rato con el flash. Ya, oígame, por favor, déjelo. No, hombre, si no usa flash, lo que usa es una linterna, el brother. Déjelo, está bien. Ya. Ok, yo, yo. A la salida lo espero. Sí, oígame, Chicho, por favor. ¿Cómo se le ocurre decirle al varón que a la salida lo va a esperar? Déjelo que se quede esperando. Yo salgo en el cajón. Ya, ya, ese tan payaso. Ok, ven, ya. Ahora sí. Ven lo que le digo. Y es agresivo. No tenga miedo, hermano. Siga tomando fotos. Hasta se puso colorado. Ya, 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 déjelo. Ok. Yo, yo. Entonces tú sí quieres cantar. Sí, yo no quiero cantarlo. Ni ese rollo, ni de música de esa. Me gusta algo así diferente, ¿me entiende? Algo como rap, como todo eso. Loco de lo de, de que esté loco. Ya, ya, no me grite. Yo sí quiero cantar. Yo quiero... Cantar este, este... Alagaré, alagaré, alagaré. Llévatelo para que te halague allá arriba, señor. Llévatelo. Ya, 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 ya. Ah, bien. Ven lo que le digo. Qué mierda. No, no me quiere. No, no, no se preocupe. Yo, yo, yo no, no, no es nada del otro mundo. Ay, yo, yo sí. Bueno, yo sí quiero. Entonces déjeme, déjeme. Ding, 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 ding. Ding, 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 ding. ¿Qué está haciendo? Calentando. Fúndelo, señor. Fúndelo, ya, ya. Ya. Ahora sí. Que necesito calentar la garganta. Ok. Ding, 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 ding. Dandandandandandandandandand, Drogendarand ! Asi. ¡Así! ... Ok, ya, ya Óigame, ¿qué es eso? No fui yo, fue el cabeza de borrador de mi hermano Óigame, 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 óigame ¿Qué me dijo? No, 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 ya, vamos a hacer unas cosas, yo, yo, ¿qué? No, no, yo no quiero que peleen aquí afuera ¿No? Peleamos adentro No, tampoco Lo que vas a hacer es que te vas a retirar ¿Y por qué yo, yo no estoy peleando en mi hermano? Sí, 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 que se vaya, que se vaya, loco Ya, ya. Ok. Métase y yo lo saco. ¿Estás seguro? ¿En serio? ¿Dónde lo digo? Sí, yo te voy a sacar después. ¿Le vas a pegar a mi hermano? No. Yo no tengo estirado como este rojo. Ok. Así yo la... ¿Dónde que no me quiere? Pues ok. Yo voy a hablar con él. ¿No le tengo? Hasta luego, camarógrafo. Ahora me sacas. ¿En qué dicha que se fue loco? No, ya me tenía cansado con ese rollo, men. Hasta poco se fue, qué bendición, men. ¡Oigame, oigame! ¡Avísenme! Ya, ya. Póngase un cencerro en el cuello, carnal, men. Ya, ya, ya. ¿En qué es la tocadera con las patas, hijo? No, 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 no. Me preocupa que se caiga. Y si me caigo soy yo, soy guá, guá, guá. Ya, chillo. Va que no quiero tener problemas. Oh, men. Por favor. Es más, ayer vino y me hizo pasar una vergüenza. Bueno, la vergüenza la tenían los dos, hijo. Pero ya, ya, chillo. Yo no vine aquí para pelear. Está bien, men. You know. Yo lo que voy a hacer, carnal, es que mejor me voy a dedicar al show business otra vez, hijo. Fíjame. ¿A poco tú estabas metido en el show business? Sí, men. Yo hacía cantantes, hijo. No. La neta, men. ¿Conoces a la Yuri? Bueno, quiero conocer a Yuri. Yuri es cantante porque ni hizo caso, men. No. La neta. ¿Conoces a Enrique Iglesias, ese que canta así como agarraba el cuello? Sí. Bueno, ese es cantante porque ni hizo caso, men. En serio. La neta, men. ¿Conoce usted, men, al Ricky Martin? Sí. ¿Quieres conocer a Ricky Martin? Bueno, Ricky Martin es cantante porque ni hizo caso, men. ¿En serio? La neta, men. ¿Conoce usted al pastor? Oiga, 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 oiga. El pastor no es cantante porque no ni hizo caso, men. Si no tan... Ya, ya. En serio, men. Ya, ya, ya. Por favor. Mírame. Yo no quiero tener problemas. En serio, men. Ya, 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 ya. Men. Chillo. Realmente, es más, yo te dije ayer que tú necesitabas a Cristo en tu corazón. Yo soy loco. Ya, 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 ya. Ya, ya, ya. Ya, ya. Yo te dije, men. I'm a good guy, carnal. Eso no tiene que ver nada. Men. Yo le ayudo a la gente cuando they need money, carnal. You know, when they need something. El más hasta monaguillo era, hijo. Chillo. Eso no tiene que ver nada. En serio, carnal. Yo era el que, el que jalaba las companas ahí en la iglesia en el Padre Ochoa. Vea cómo me quedó el brazo, hijo. Era, 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 era. Ya, chillo, ya. Era, era. Es más, le voy a meter un sud, men. Mira, 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 ya. Ya. Me amaron los atatos sin agacharme, men. Mira, 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 mira. Ya, chillo. Chillo. La neta, men. Chillo. Eso no tiene que ver nada. ¿Quién dice que no, hijo? La palabra de Dios es clara. ¿Cómo clara? ¿Clara? Dice la palabra del Señor que la salvación no es por obras para que ningún hombre se gloríe. La salvación es un regalo de nuestro Señor Jesucristo. Y nada más lo recibimos. Es un regalo de Él y lo recibimos cuando reconocemos que Él tomó nuestro lugar en la cruz del Calvario. Ningún sacrificio puede ser más grande que el sacrificio de Cristo Jesús. Por eso, la salvación es un regalo de Cristo. Ahora, Cristo en nosotros produce obras, pero las obras no son más importantes que el Cristo. Cristo es el que las produce, pero no somos salvos por las obras, sino por el regalo. ¡Oh, men! Yo sí, loco. Usted se abusa de mí nada más porque soy un ignorante bíblico, carnal. No, no, no es eso. Men, la neta, men, me cae, men. Y yo, no, loco. Usted nada más me empieza a hablar que aquí, que la ve yo. No, no, porque no entiendo nada, hijo. No, no es eso, Gillo. Lo que pasa es que la palabra de Dios es clara, men. Como yo tengo el cerebro, soy yema, hijo, porque no entiendo nada, men. Gillo. Gillo. Escuche. Gillo. Gillo. La verdad, tú, no, no, loco. You know what? I don't want to talk about that kind of things, carnal. I really don't want it, men. Si tú quieres ser religioso y estar metido en este rollo de los aleluya, es ok, carnal. That's you, you know, that's you, men. Tú ni siquiera nunca lo has intentado. ¿Para qué, carnal? Una vez estuve en una iglesia, carnal, estaba yo allá atrás, men, y estaban cantando esa rola de alagare, 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 men. Men. Y de un momento dicen, pastor, bueno, hermanos, es tiempo de darle a Dios lo que le pertenece, men. Yo en carrera me puse la mano en la bolsa de atrás, hijo. Para sacar la billetera. Para esconderla, men. Gillo. Men, yo no sabía, men, ¿y yo qué me voy a sacar? Y cuando me di cuenta me la habían volado, men. No sé, la neta, men. Y me vine, yo, pero Gillo, tú sabes la bendición que es darle al Señor. Nosotros le damos al Señor lo mínimo de tanto que Él nos da. Es una... Sí, sí, loco, pero ese no es el punto, hijo. Escúchame primero, men. Me vengo yo adelante, men, y le digo, ay, pastor, que nadie salga de la iglesia. Que nadie se mueva de sus asientos. Alguien me voló la billetera. ¿Usted hizo eso? Sí, men. ¿Y qué le hizo el pastor? El pastor me volvió a ver y me dice, ¿qué le pasó, hijo? Que me rogaron la billetera, pastor. Y el pastor te da un grito y dice, aleluya, gloria al Señor. Al fin están viniendo a la iglesia los pecadores, gloria al Señor. No, en serio, men. Men. Y desde ese día... ¿Y desde ese día qué? Desde ese día, men, le puse cadena, carnal. Mira, 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 mira. Si se la llevan, se la llevan con todo dichones, men. Pero no me la quitan. Ya, Gillo, por favor, Gillo, Gillo, Gillo. La neta, men. Ok, Gillo, mira. Vamos a hacer una cosa, Gillo. Tú lo que vas a hacer en este momento, Gillo, mejor es que... Es que te despides, porque yo no quiero tener problemas contigo. No, no, carnal. Just let me do, men, lo que yo hago, men. ¿Qué es lo que tú haces? Nada. What's up, pastor? Are you doing, bato? Oye, ¿cómo que bato? Men, casi me arranca el brazo, loco. ¿Usted cree que soy muñeco o qué? Ya, ya. Men. Luego le hacen a uno una infección en los sobacos y qué? Ya, Gillo, ya, ya. Men. Ya que están tocando las patas donde quiero volar las tenis, men. No, 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 no. Men. No, muchacho. Dije que las agarra, men. Luego me dejas y vuelvo a ver y no tengo nada, men. Ya, ya. Por favor. Ok. De aquí yo no quiero tener problemas. No, no, yo. Hey, dude. Venga, me hace que va al mismo lugar a cortarse el pelo que yo, carnal. No, él no va al mismo lugar. ¿De quién estás hablando? Del que tiene los cables, carnal. Ya, por favor. Nada más que él no tiene tanta lana como yo y le alcanza pa' los lados. No, no, Gillo. No, no, Gillo. No, no, Gillo. No, no, Gillo. Gillo, por favor. Ya el muchacho está incómodo. No le haga caso, Gillo, por favor, eh. No le haga caso, men. No, men. Ok. Vamos a hacer una cosa. No, qué buenos amigos tienes, hijo. Todos muertos de risa, carnal. Ya, ya. Óigame. Por favor, no comience a poner uno en contra de otro, Gillo. No soy yo, men. Ya. Ellos son los que se ríen del camarógrafo, men. Con los dientotes pelados, carnal. Así, así. Ay. Y eso no es unción, men. Ya, ya, ya. Por favor. Déjelo. Por favor. Yo digo que está trabajando, men. Está guindando la cámara. Déjelo. Está ahí echadote. Déjelo. ¿Esto qué le importa? Men. Bueno, Gillo. Tú lo... Perdón. Yo me pongo cuando me dé la... Ya, 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 ya. Hágame el favor y... ¿Y por qué hasta los tienen escondidos aquí, men? No, no están escondidos. Ellos se sientan ahí. What's up, dudes? Ya, ya. Los castigaron. Óigame, no han castigado a nadie. Por favor. Ok, Gillo. Ah. Lo que tú vas a hacer en este momento... Te vas a despedir. Me traes, men. Me traes y luego ya me estás metiendo, carnal. No, ya yo estoy cansado con ese rollo. Y dijo, no, men. Let me stay here, men, and enjoy the church, men. I like it, men. You know, el culto está bonito, men. Sí, sí, sí. Está bonito el culto, sí. Pero no estás recibiendo, ¿verdad? Tú estás aquí paradote, haciendo nada. ¿Quién dice, men? Ya. Hágame el favor. Ok, oh, men. You know. It's why I don't like being with you, carnal. Because you start all the time in this kind of things, men. Y nada, lo que tú quieres es echarme un sermón, carnal. No, no, Gillo. Yo no quiero echarte un sermón. Esa es la neta, men. No. You know what, loco? I don't want you to talk to me without Jesus, carnal. ¿Y por qué no quieres que yo te hable de Cristo? No, men. No. Mi vida es mi vida, carnal. Y la tuya es la tuya, men. Además, yo no creo que el Señor esté interesado, men, en lo que yo hago en mi vida, men. El Señor está interesado en la vida de cada uno de nosotros. ¿Quién dice eso, hijo? Dice la palabra de Dios, que ni lo alto, ni lo bajo, ni lo porvenir, ni potestades, nada podrá separarnos del amor de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando la palabra de Dios dice nada, es que no hay nada que pueda separarnos del amor de Él para con nosotros. El loco, tú ni siquiera sabes lo que yo he hecho, men. No, yo no. Pero Cristo sí. Y Él quiere perdonarte y limpiarte. Oh, no, men. I don't think so, loco. I don't think so, men. And please don't talk to me about that kind of things because I really don't like it, men. You know, es algo que ha estivado en mi vida y está en mi corazón y yo no quiero compartirlo con nadie, hijo. Just stop this thing now, men. Men, let me tell you. When I wanna talk about this, I wanna talk, men. Pero yo no quiero hablar, carnal. Just name me like that, men. I don't wanna talk to you about this, men. Men. ¿Por qué? ¿Por qué no quieres hablar? Dios, I don't want you. No me da la gana, hija. Cristo te ama más de lo que tú puedas imaginar, sí. ¿Cristo me ama? Sí. ¿A mí? Please, please, men. No me hagas reír, carnal. A mí. Sí. 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 Yo quiero preguntarte algo, hijo. Pregunta. ¿A dónde estaba Cristo? ¿A dónde estaba Jesucristo? Men. Cuando mi madre lloraba en aquel cuarto. ¿A dónde estaba Jesucristo? ¿A dónde estaba Jesucristo? ¿A dónde estaba Jesucristo? Cuando yo tenía que ir a la cantina a sacar a mi padre completamente emborrachado. Y tenía que cargarlo en mi hondro, men, y llevarlo a la casa. ¿A dónde estaba Jesucristo? Cuando mi padre me decía que yo no servía para nada, que era un idiota. Delante de mis amigos y me avergonzaba. ¿A dónde estaba Jesucristo, men, aun cuando mi corazón ni lloraba de que era mi padre, men, tirado en la calle? Porque aunque él no era un padre amoroso, Él era mi padre, men. Él era mi padre, men. ¿A dónde estaba Jesucristo? Ay, yo no. You're right. Yo no sé. Pero Cristo sí. ¿Sabes? Cada vez que tú llorabas debajo de aquella cama abrazado a tus hermanos, Jesucristo te tenía abrazado y lloraba contigo. Cada vez que tú levantabas a tu padre para llevarlo alcoholizado a tu casa, Jesucristo estaba al otro extremo levantándolo juntamente contigo. Cada vez que tú llorabas porque tu padre te avergonzaba delante de tus amigos. Jesucristo estaba ahí contigo llorando. Él nunca ha estado lejos de ti, siempre ha estado contigo. ¿Sabes? ¿Quién cree que le dio fuerza a tu madre para aguantar y soportar cada una de las situaciones si no fue el mismo Cristo? ¿Sabes? El Señor ha estado más cerca de ti de lo que tú puedes imaginarte. Él no quería que tu padre fuera un alcohólico. Tú no sabes la realidad de la vida de él. Tal vez él nunca pudo expresarlo, pero yo estoy seguro que él fue un hombre que de niño fue abusado, que fue golpeado, que tuvo también tal vez un padre alcohólico. La palabra de Dios dice que la maldición de los padres visitará a los hijos primera, segunda, tercera y cuarta generación, pero sólo Cristo puede romper esa maldición. ¿Sabes? Y Cristo quería romperle la vida de tu padre, pero tu padre nunca quiso. Y tu padre tenía autoridad sobre ti. Dice la palabra de Dios que él pedirá al hombre cabeza de hogar lo que hizo con su familia. Pero hoy Cristo no quiere que tu vida sea igual. Hoy Cristo no quiere que tú sigas el mismo camino que siguió tu padre y destruyas tu vida. Hoy Cristo te respeta tanto que ni siquiera te ha obligado a creer en él. Él te respeta que él te llama en amor siendo un rey soberano, teniendo todo poder. Él no te obliga, él te busca, él te llama y te dice que estoy cerca, tan cerca de ti como tu respiración. Dios mío, déjame entrar en tu corazón. Dios mío, déjame entrar en tu corazón. No creo, mí. Yo no creo que nadie me ame, mí. Mi padre, mí, nunca me amó y cuando me hagas hablar ahora me va a querer un Dios que está lejos de mí que dice que es mi padre. Dice la palabra de Dios que si tu padre y tu madre te dejaran con todo, él nunca te abandonará. Y el Señor está aquí para decirte que él no te ha abandonado, que nunca te abandonará. Yo pienso, men, sí. ¿Tú crees que él puede amarme a mí en mi corazón? Sí. ¿Sabes? Yo nunca conocí el abrazo de un padre. Yo nunca asusté lo que yo único que yo asusté con Dera Chamaco era trabajarme. Yo nunca tuve un juguete en Navidad, loco. Yo nunca tuve un beso de mi padre en la mejilla. Yo nunca tuve nada. Pero Cristo te ha amado tanto y el Padre Eterno te ha amado tanto que hoy te ha dado todo a su propio Hijo para que tú tengas vida eterna y restaures tu corazón. ¿En serio? Hey, Jesús. Let me tell you something, man. I really think angry against you, man. I don't know if you really are a God or what. I don't know, man. Pero si tú eres verdadero. I'm here. Then. Because I'm tired. Estoy cansado, man. You really love me, man. Touch my life and do something different with me because I'm really tired. I have so much hate in my heart. Tengo tanto odio que a veces, man, yo desearía hasta desaparecer yo mismo, man. Amén. Amén. Repite conmigo. Señor. Señor. Hoy. Hoy. Yo creo. Yo creo. Que Jesucristo. Que Jesucristo. Es el Hijo de Dios. Es el Hijo de Dios. Señor. Señor. Perdóname. Perdóname. Por todos mis pecados. Por todos mis pecados. Por todos mis pecados. En este momento. En este momento. Yo confieso. Yo confieso. Que he sido rebelde en contra de ti. He sido rebelde en contra de ti. Perdóname, Señor. Perdóname, Señor. Dile Señor. Señor. Hoy. Hoy. Te recibo. Te recibo. Como mi salvador. Como mi salvador. Como mi salvador. Hey, Coco. Si. Hey, Junior. porque nunca me has hablado de Cristo ¿cómo que no te he hablado de Cristo? no me lo has enseñado en tu vida porque hablar de Cristo y vivir a Cristo son dos cosas diferentes I love you, man I love you, too I love you, too ¿sabes quién es? no me des besos aquí, carnal la gente va a pensar en algo raro no, oye hoy el Señor está aquí para decirte que Él te ama que quiere restaurar tu vida y tu corazón hoy el Señor está aquí para decirte que Él también sabe lo que es tener 15, 10, 12, 14, 16, 17 años pero que Él nunca pecó para poderte restaurar y levantar que Él te entiende más que nadie y que en esta noche quiere bendecirte Señor Señor, Señor Dios bendito de poder y de bondad en esta noche vengo delante de Ti para darte gracias Señor por tu presencia, por tu amor para decirte Señor que estamos delante de tu presencia reconociendo que únicamente es a través del sacrificio de Cristo Jesús de tu sangre preciosa donde somos restaurados Señor y levantados te damos gracias porque nunca Señor hubiéramos podido hacerlo con nuestras propias fuerzas te damos gracias Señor en esta noche te pido que tu poder Señor y tu santo espíritu sea derramado Señor en este lugar sobre toda carne Señor y que pueda testificar en esta noche que Jesucristo es Dios